Las presidentas honorarias del Consejo Consultivo del DIF Estatal y Municipal inauguraron la Unidad Básica de Rehabilitación, ubicada en la Agencia de Cinco Señores, para brindar terapias a personas con discapacidad, lesiones deportivas y adultos mayores, entre otros sectores de la población. Estas nuevas instalaciones cuentan con una capacidad de más de 70 pacientes, quienes podrán asistir a espacios de psicología, área médica, terapia, lenguaje, terapia ocupacional, mecanoterapia y actividades físicas para la rehabilitación, entre otras. Es el encargado de la Unidad Básica de Rehabilitación, ya tenía muchos años aquí, y él nos dijo, señora, yo creo que tenemos que buscar un espacio propio, porque el DIF Municipal nunca ha tenido un edificio propio, tenemos que buscar un espacio para que ya quede fijo, porque pasa que los pacientes que vienen aquí a visitarnos, cuando cambia la administración, se cambian los lugares, el equipo a veces ya no llega completo, el equipo, la gente que viene a sus terapias se queda inquieta porque cuando regresa ya no estamos ahí y le cuesta mucho trabajo encontrarnos. Vamos a hacer algo para tener un espacio fijo para la UDR. La encargada de la política asistencial de la capital oaxaqueña explicó que este espacio fue otorgado y aprobado por el Cabildo Municipal de Oaxaca de Juárez como comodato a 20 años. Ahora, ¿cómo conseguimos el dinero? Tenemos 200 mil pesos. Pues ya nuestro equipo del voluntariado, relaciones públicas, empezamos a hacer varios eventos para juntar dinero, entre ellos fuimos a una galería de arte, hicimos exposiciones, los pintores nos donaban parte de lo que se vendía, y bueno, así empezamos a juntar. Pero cuando vimos este espacio, dijimos, bueno, supimos que era del municipio, no era de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Les dijimos a los regidores, a quienes les agradezco muchísimo el estar aquí porque es parte de ustedes también que esto se haya dado, nos los tenían que dar en comodato. Vinieron, les presentamos el proyecto, les gustó, sabían que para mucho tiempo, y nos dieron el comodato. Además, señaló que esta unidad dotará de atención a las personas que habitan en las agencias municipales y municipios conurbados, por lo que se prevé la atención de al menos 100 pacientes por semana. En este sentido, y por instrucciones de la señora Yvette Morán de Murat, el director del Monte de Piedad entregó de manera simbólica equipo a la unidad básica, la cual consistió en mesas de tratamiento, carros móviles con equipo, sillas de altura y bancos con peldaños. Pero Teletón atiende más o menos 30 mil pacientes al año. Las unidades básicas de rehabilitación atienden a más de 3 millones de mexicanos. Esa es la importancia de estos lugares. Entonces, aquí en Oaxaca tenemos 42, y aquí el director va a hacer siempre esa gran labor para fortalecerlas. Y por supuesto, a mi monte de piedad, a mi querido amigo Bergardo, que siempre esta noble institución apoya estas causas. La verdad es que muy poca gente lo sabe o no se hacía en el gobierno anterior, pero monte de piedad todo lo que genera lo devuelve en materia de asistencia social. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.